Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a DameFPS y bienvenidos de nuevo al World of Warships. Me habéis dado muchos consejos sobre cómo apuntar mejor, he visto por ahí comentarios que me decíais que había por ahí en YouTube, vídeos que, bueno, a modo de tutorial que te enseñaban a usar un poco el tema de eso de los segundos, de las distancias, del tipo de munición. Lo he estado mirando, la verdad que está muy interesante, muchas gracias por vuestra ayuda. He estado echando un par de partidas para probarlo, me ha salido como el culo, aquí no vamos a engañar. Voy a necesitar un poco más de práctica para llevarlo a cabo, pero bueno, en ese rato he conseguido los puntos que me faltaban para conseguir el Fénix, que ya lo veis, aquí lo tengo. Ya estamos en el Tier 4 de cruceros, poco a poco vamos a ir subiendo. Y nada, pues vamos a echar una batalla. Ah, por cierto, he conseguido, le he puesto también banderitas a este. Unas pocas, las que tengo, básicamente, no tengo muchas más. Y de módulos no he podido ponerle nada porque solo tengo 969 puntos de experiencia. O sea que hasta que no eche unas cuantas batallas y consiga alguna experiencia más, no voy a poder montar mejoras. Como veis aquí piden un... 1.600, 1.400, 1.000... Me quedaba poquito, no puedo convertirlas. A coño sí. Ah, ostras, mira. Dejé el Arkansas en una batalla que me habían hundido, como no, para no variar. Y me han dado esto. Ostras, pues voy a... A ver, tengo 1.100... Bueno, solo puedo montar el sistema de control de tiro. Pues mira. Lo desarrollo y lo monto. Ya está. Ahora sí que ya no tengo más. Bueno, pues... Vamos a echar una batalla y... Yo qué sé, ir practicando y... No sé. Tendré que ver el vídeo ese que me habéis dicho varias veces para enterarme yo bien de las cosas, que no se me olviden cosas. Pero... Bueno. Está muy bien. La verdad que está muy bien el vídeo ese. De todas formas, lo he dicho, necesito mucha práctica. Y parece que no, pero... Cada vez le estoy cogiendo más el gusto a este juego. Tiene algo que me llama mucho la atención. Bueno, vamos a empezar. Espero aguantar más que en las anteriores batallas. Que no he parado de ser hundido. Y nada, a ver. Si no lo he entendido mal, y si no lo recuerdo mal, según el vídeo, la munición para cruceros es la explosiva, que es la que provoca incendios. Y la que va mejor para los acorazados, o battleships, es la de alta penetración. Creo que me habéis dicho eso. Así que nada, yo que sé. Vamos a ver lo que se nos pone a tiro. Ojo mío, este sí que corre. Y vamos a probar nuestro nuevo crucero. A ver, ahí tenemos... Pues mira, vamos a poner la munición de alta penetración. Vamos a penetrar un crucero. Digo, un battleship. Un acorazado. Es que yo creo que la traducción está bien. Acorazado. Porque battleship es crucero de batalla. Vale, vamos a... Se meten ahí detrás. Se han escondido. Estos vienen para aquí. A ver cómo estamos aquí. Viene un Wyoming ahí. Me voy a ir saliendo de aquí porque estoy viendo que me van a hacer aquí una ancerrona. Y me van a joder vivo, como siempre. ¿Ves? Ya me están disparando. Si ya lo sabía yo. Si ya lo sabía yo. Que no me va a dar tiempo a pegar un tiro. A ver, vamos a ver. Siete segundos. Pues ponemos esto a siete. ¿No? Se supone. Siete segundos. Siete. Debería de... Ahí está. Siete segundos. Ocho. A ver, déjame que yo vigile. Que no quiero morir. Voy a bajar un poco la velocidad. Si está ahí al límite, 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 límite. Diez. A ese no sé si le voy a dar. Porque está al límite del... De mi alcance. A ver. Que va. Ni de coña. Se ha alejado un montón. Y está igual. Madre mía. Es que me dan un miedo los acorazados estos. Meten unas hostias. Que pa' qué. Es que estoy yo ahí solo. Y no quiero. No quiero quedarme solo. Me voy aquí. Que están aquí todos. A ver. Me voy a meter por aquí. Está... Está tomado por culo. Detrás de la montañita. Y ahí sí que tengo uno. Está ahí a seis segundos. Se corre mucho. Se corre mucho. Y no me va a dar tiempo a pillarlo. A ver. Que no me choque. Madre mía. Qué maravilla. Cómo gira esto. Solo le he dado dos toques a un barco. Así que... Muy bien. No he aprendido yo la lección. Pero es que me da un mal rollo el acercarme. Impresionante. A ver. Vale. Esos también no son míos. A ver. Me voy a acercar a... Ahí va. Vamos a darle al crucero a este. A ver si puedo. Está a diez kilómetros. Seis segundos. Está girando para acá. Se me ha puesto de frente. No me ha dado tiempo a darle ni uno. No, tío. Me cago en. Y aquí que hay. Aquí hay otro. Que no lo veo. Por culpa de la montaña. Montaña. ¿Dónde estás? No me choqué con nada. Está a siete kilómetros. Y se está yendo para allá. A ver ahí si le pillo algo. Mira. Algo le he dado. Pasa que a este tengo que cambiarle la munición. Y ponerle la incendiaria. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Se ha parado. Se ha parado. Y ahora se ha puesto en marcha. Y no le voy a dar. Por un pelo no le he dado. Vamos. Gira. Ahí está. No sé dónde está. Voy a tirar al bulto. A ver si pasa alguno. Bueno. Aquí estoy yo. Qué bonito soy. Mira cómo corro. Bueno. Vámonos. Lo importante es que todavía no me han hundido. Eso es bueno. A ver si pillo. Mira ahí viene uno. Por ahí. No. Se está dando la vuelta. A ver si entramos ya en la zona de captura y consigo algún punto. Ahí viene otro. dos cruceros. Dos cruceros. Dos cruceros. Tiene que haber más por aquí, ¿no? No. Están todos para allá. Dos cruceros. Y queda dos battleships y el portaaviones. 36 con ocho nudos. Eso es mucho. A ver. Vamos a ir apuntando. Y ahí ya creo que lo tengo a tiro. 11 segundos. Voy a ponerlo un poco a la mitad porque está viniendo para acá. A ver. Vamos a ver si le doy. Ole. Ahora sí. Vale. Si vienen ahí, vienen todos para aquí. Ah, no, ese no viene. Eh, que me doy con la isla. Mira, uy, el portaaviones. Oye, el portaaviones, ¿cómo va a pillar? Madre mía, el portaaviones, ¿cómo va a pillar? Pero tío, dale. Vamos. Uy, uy, uy. Los torpedos. Gira, 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 gira. Nos están disparando por detrás. Vale, hendido. Madre mía, se han fijado en mí, tío. ¿Qué pasa? ¿Será que no hay barcos? Yo no sé qué tienen conmigo. Qué fijación, por Dios. Vamos, vamos. Tío, acelera. Vamos. 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 A ver, cuatro segundos. Vale, uno menos. Y a este le voy a cambiar la munición. Once segundos. Once segundos. Pongo en el once. Estoy escuchando torpedos. ¿Dónde están? No, se han ido. Vamos. Diez segundos. No te alejés. Vamos, campeón. Aún estás a 10 segundos... Venga, estoy bien aquí, te estoy dando bien aquí, pero bien. Pero se te voy a poner un poquito más, hombre. Ahora te vienes hacia mí. ¡Vamos! ¡Para abajo! 7 segundos madre mía, estoy dando vueltas aquí como un gilipollas ahí está vale, perfecto ¡hula, chaval! madre mía, me han partido por la mitad bueno, he durado bastante he durado bastante vamos a perder, pero por muy poquito claro, si es que he durado demasiado bueno, pues no ha estado mal del todo para qué nos vamos a engañar no es que haya hecho muchos daños, pero bueno he dado 34 toques ha estado bien podría haber sido peor no sé yo no sé yo el portaaviones este si va a durar mucho no sé, no sé no, queda un crucero más queda uno maja por ahí pensé que era yo ese que quedaba ahí queda uno maja pues igual puede llegar a le dan si lo haces mejor que yo podrías ganar todavía está a puntito de hundir el Wyoming el cabrón que me hundió a mí este le ha hecho polvo este le ha hecho pupita y el otro tiene la misma idea que yo o sea, ninguna mira, que ese está muerto ya ahí, 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 ese está muerto y este madre mía, que desastre vaya batalla vaya batalla tío, estás jodido te estás acercando demasiado ahí, ahí, esos torpedos uff esos torpedos le han hecho pupita aléjate que la próxima estás muerto que estás te lo he dicho te lo he dicho aléjate que a la próxima estás muerto no me haces ni puñetero caso tío y el portaaviones uff el portaaviones ahora madre mía el portaaviones madre mía el portaaviones estás ahí al límite a ver si le da algún torpedito ole que huevos tiene el del portaaviones si señor que crack bueno pues no ha estado mal del todo he sacado 1100 estrellitas de estas de la muerte vamos a ver si puedo poner algo parece que no pero bueno eran eran 1400 a ver cuántos tengo puedo convertir alguna no no no, no puedo poner nada bueno pues nada a ver hoy ha sido solo una batalla pero bueno estoy en modo aprendizaje de nuevo seguiré viendo vídeos de este tipo porque me han gustado quiero aprender a jugar bien quiero ganar quiero hundir barcos quiero quiero aprender a jugar me ha gustado me ha gustado así que nada lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis más sugerencias no dudéis en ponerlas en los comentarios que las seguiré muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo